Bueno que se ven Andrés, espero que estén bastante bien El día de hoy les vengo trayendo un increíble truco Les vengo trayendo un super truco chicos De pescar TNT, así como lo escuchan Y bueno chicos, espero que les guste, ya saben si quieren que traiga más trucos Al canal, les pido un like chicos Y que compartan este video con sus amigos chicos Compartan este link de este video, así que para nada chicos Espero que lo compartan y ya saben Seguirme en mis redes sociales que lo tendrán en la descripción Y bueno, vamos a lo que viene siendo hacer este pequeño truco Como dice su nombre, pues vamos a pescar TNT Así como lo escuché, yo pienso que la mayoría Nunca lo he intentado, pero sí que funciona Así que para nada, vamos a lo que viene siendo Pues prender una TNT y la vamos a pescar Tiene que estar muy pero muy rápido chicos La pescamos y como pueden ver La podemos jalar, o sea la verdad es algo bastante Extraño que pasa en MyKera Porque te dicen, sabes por qué se podrán Lo que diciendo, pescar la TNT, no sé por qué se puede Jalar, pero el caso es que la podemos Mover, si es el caso que va a explotar cerca de tu casa O sea la puedes mover a que nos Flote cerca de tu casa, la verdad está bastante genial Chicos, porque de vez en cuando pues Llegamos a prender la TNT y nos equivocamos En el lugar donde la vamos a poner y pues decimos No, pues vamos para acá, obviamente tienen que ser Muy rápidos para moverla rápido Así que para nada chicos, como les digo, o sea la verdad Es un truco bastante bueno, yo pienso que la mayoría Pues no se lo sabía, así que para nada chicos, espero que les haya gustado Este increíble truco, espero que les haya encantado Ya saben, comentar en la caja de comentarios Si les gustaría que trajera más trucos al canal Espero que les haya gustado chicos este increíble truco Que la verdad es un truco bastante genial Que espero que les guste, así que para nada chicos, muchísimas gracias Por todo el apoyo que están me dando los trucos Aquí en el canal, espero que les haya encantado Este increíble truco, que en este caso pues estamos en un truco Bastante sencillito, es un truco pues Se puede decir que bastante útil a la hora De lo que dicen, jugar a un survival y todo eso Que prendes una TNT y de repente pues la pones En un lugar equivocado y puedes salvar Tus creaciones, tus construcciones Que pues pueden irse a la mierda Con la explosión, así que para nada chicos Espero que les haya gustado, la verdad está bastante padre Incluso también pueden pescar un creeper Y un creeper y jalarlo, pero como les digo, o sea ya funciona Más en la TNT, así que para nada chicos, espero que les haya gustado Y pues ya saben, si quieren que traiga más trucos Apoyar el video con su like y compartir el video Que les guste el video chicos, y pues nada, espero que les encante Ya saben, seguirme en mis redes sociales Que las tendrán en la descripción, o si no les disparo Así que para nada chicos, yo me despido, cuídense mucho Adiós